MADRE MÍA CON EL ESTACIETE ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, sí, LUNES Aunque veas esto el martes, ayer domingo, no hice nada más que disfrutar del verso con vosotros en directo en mi canal de Twitch que lo tenéis por aquí abajo pero no obstante, y añadiendo esto, hoy lunes ha salido algo importante bueno, sale todas las semanas, que coño, si es que el desweek sale todos los lunes pero, aparte de eso, ha salido una noticia que justo ha chocado con mi inicio de directo a mediodía y ha impactado con este, de repente, revaluación del salvage estructural como estáis viendo en el vídeo, y que ahora vamos a hablar de eso porque me gustaría puntualizar cosas, me gustaría ver cómo va a evolucionar me gustaría dar el feedback mío, particular, mi opinión y con esto, me lanzo directamente, a la semana espectacular, el asentamiento que está en Microtech que lo hemos estado viendo, los trajes que es que, por cierto, el rendimiento es una castaña para que no vamos a engañar pero, poco a poco, el sitio está genial imagino que tendrá mogollón de misiones en FPS os invito a que lo conozcáis tenéis en la web de VerseGuide la ubicación exacta para volar entre puntos de OM y para poder llegar y conocer este lugar que todavía está en EPTU y que pronto veremos en el live pronto son dicho esto si suelen hola a todos mientras el sol se pone en otra emocionante y ae nos gustaría agradecer a todos los que vinieron desde todos los rincones de la galaxia para experimentar el evento del año vuela con seguridad sea cual sea tu destino y nos vemos el año que viene para revivir toda la emoción con una copia de tu propio programa oficial del mismo evento y ae estás experimentando tristeza post y ae pues puedes estar tranquilo porque la 322 está en PTU aunque en Wave 1 ahí lo dejo eres sub puedes jugar es legatus si eres legatus eres un grande además comenzaremos las celebraciones con Luminalia la próxima semana y tenemos algunas cosas fantásticas planeadas para ti la temporada navideña de este año que será será tendrá tarjeta de ambil o no la semana pasada te sumergiste en dos de nuestros principales eventos Jump Town y Seag of Horizon el asedio continúa hasta el 7 de diciembre a las 4 UTC 5 nuestras y se puede esperar el regreso de Jump Town en un futuro Jump Town que ya sabéis que ha sufrido un rework han metido una ubicación en Hurston y han cambiado el lugar del respawn de los propios asentamientos con una modificación del programa Rastar también publicado la semana pasada ahora puedes experimentar el día 1 de la GVC.com tal y como se transmitió desde el centro de convenciones de Los Ángeles en un vídeo de 5 horas y media duración el cual aconsejo la verdad está genial el resumen y es 100% aconsejable vuelve Dima Rally hay manera de registrarse y ya sea sobre el terreno simplemente disfrutando de Twitch chat no te la pierdas por último comentan sobre el Bar Citizen el evento que han tenido en Dublín de Irlanda con lo que ha ocurrido con el Virtual Bar Citizen organizado por la parte de la gente de Soul Citizen en un resumen de la World Citizen War Tour por así decirlo Bar World de Citizen Tour y que a partir de aquí pues quieren saber que nos separará el 2024 no les queda mucho porque ahora a final de mes pues ya sabéis cogen vacaciones fiesta padre yo también las quiero pero como no las voy a tener me tendréis aquí sumido en la comunidad dándoos entretenimiento como siempre y venimos a lo bueno que es lo que pasa esta semana ojo lo primero el martes mañana hoy si me estás viendo martes publicaremos el boletín mensual para suscriptores y el enlace de comunicación para los mismos donde también tendremos una interesante actualización del programa de suscriptores ojo el jueves Insight Jaja Estructural Salvage de lo que vengo a hablar y lo mejor es que el Q&A de Arrastra también viene este jueves con lo cual vamos a poder disfrutar de lo que nos depara esa nave refinera de RSI minera refinera un all-in vale que pues puede lucir o puede dar luz a un montón de incógnitas por otro lado el viernes no hay live ya que nuestros equipos están trabajando arduamente para ofrecer la 322 al live antes de las vacaciones antes de las vacaciones una semana semana y poco menos de una semana me imagino que irán por ahí los tiros sin embargo recibirán nuestro boletín semanal de RSI y publicaremos un seguimiento de parches para resaltar algunas de las nuevas funciones y mejorar los que están trabajando nuestros equipos y que aparecen en la hoja de ruta pública this week generada por Nikou un saludo grande como siempre nene vamos al gordo el testing chat nos comenta hace 6 horas que hoy lunes noche va a haber otra versión de la 322 para la wave 1 con modificaciones y que a mediodía lanzan el aviso lo hace sabras de zig donde dice como prometí la actualización sobre la que cambiamos y lo que vendrá en los próximos días en relación al salvage estructural leo el cambio y después feedback y os leo en los comentarios vale lo que ya cambiamos se ha reducido la nube de la reclaimer a 140 se ha reducido la nube de la avultura a 12xQ se ha reducido los materiales que generan el casco de los barcos y han aumentado la cantidad de tiempo para la desintegración y la fractura aparte de eso se actualiza la mecánica de fracturación y desintegración para tener un campo de alineación si tiene la pieza para fracturarse en el punto óptimo requiere menos tiempo para desintegrarse y desintegrarse digamos que ahora quieren que la tengas enfrente que dependiendo de lo bien que lo hagas te dará la fractura más rápida y la desintegración mayor cantidad y eso vendrá en los próximos días la intención aquí es hacer que sea más atractivo posicionar su nave o utilizar el rayo tractor esto hará que la reclaimer vuelva a ser más viable para juegos con varios jugadores dado que todavía estamos trabajando activamente los valores de tiempo y la cantidad de material de construcción generado están sujetos a cambios para la actualización sobre almacenamiento interno espero sus comentarios y observaciones que haremos tengo que decir dos cosas la primera es que me parece genial que pidan feedback me parece genial que escuchen a la comunidad yo estos vídeos bueno ya sabéis que lo grabo en inglés perdón en español no lo grabo en inglés con lo cual se los mandaría encantados dado lo que voy a comentar pero bueno siempre acabo escribiéndole a alguno siempre hay más de uno que me conoce en español y bueno pues le puedo dar alguna que otra idea y sé de buena fe que en varios posts de feedback o incluso en varios mensajes privados pues bueno escuchan a la comunidad con lo cual eso es de 10 y lo segundo es que voy a coger las preguntas el diseño está particularmente interesado en las siguientes cuestiones vale que menciona Bayor y así podemos entender un poco la opinión que tengo de todo este tema de salvage estructural la primera puede describir el flujo de salvage con sus propias palabras como lo he abordado yo diría que es una nueva mecánica ultra simple que da muchas opciones de juego y que te permite realmente hacer desaparecer o recuperar el 100% del barco o nave que tenemos delante con lo cual dentro de lo que es la descripción creo que está más o menos completa tiene toda la interfaz de usuario y la información contextual que necesita para poder realizar un rescate estructural de un barco si si que es verdad que tengo problemas a la hora de que los puntos o marcas cuando la nave se fractura y dichos puntos o marcas se superponen y realmente no sé qué es lo que estoy cogiendo a veces cojo una pieza que está fuera de la punta de la parte de extracción y no me sale reflejada la cantidad del escudo lo cual aumentar la visión de dichos objetos viene genial por otro lado como compararías el valor del nuevo juego de rescate en la economía del juego actual y aquí me paro y digo qué economía Bayer qué economía tenemos en el juego aquí vale yo no voy a hablar de economía pero no me parece justo que haya momentos donde la economía sí que exista y se hable de que el juego tiene economía y de que el juego es juego y en ciertos otros casos se hable de que no hay economía y de que el juego no es un juego y está en desarrollo o sí o no yo entiendo que para muchos de vosotros es un juego para otros es un desarrollo ellos en cierta medida lo dan como juego lo interpretan como juego y lo dan como economía dentro del juego o sea que ahora mismo tu cara sea de sorpresa sí y con este tipo de preguntas lo van a ver porque si quieren saber sobre algo de economía dan por hecho que el juego tiene una economía lo que pasa es que la economía perdóname que te diga no tiene sentido ninguno no tiene sentido ninguno lo primero no me vas a preguntar por el precio del material que estoy recuperando vale lo he comentado en el directo lo vuelvo a decir ahora el problema que tiene este juego es que no hay un balance que se considere tiempo de juego barra dinero conseguido no funciona así vale no funciona así y es el peor error que tiene ahora mismo Star Citizen si hubiera ese equipo que supuestamente iba a trabajar en la economía le iba a dar un lavado de cara y la iba a mejorar estaría genial pero es que resulta que ese equipo ahora mismo no está en ese cometido y hace tiempo que se separó y se dedicó a otros temas entonces ¿qué hacemos con esto? lo primero ya no solamente el salvage estructural sino el eje total total y completamente el juego piensa ¿cuánto quieres que tus jugadores probadores backers como los quieras denominar ganen por cada hora de juego? planteatelo ¿cuánto quieres que ganen por hora de juego? ¿cuál sería la media de un jugador base nuevo con un starter pack sencillo? ¿y cómo sería un jugador experimentado con opción a cualquier tipo de nave? porque no hay más no es que mi cuenta tiene 50 euros vale y si eres nuevo no tienes conocimiento eres un jugador nuevo y vas en el primer grupo si llevas jugando cientos de horas aunque tengas dos naves eres un jugador veterano sabes que nave alquilar sabes que rol adoptar sabes cómo avanzar en el juego para conseguir en una semana cualquier tipo de nave entonces dentro de esos dos grupos de jugadores interésate por cuánto dinero quieres que ganen en base al tiempo y a partir de ahí y con ese dinero mayor o menor planteate si se merecen tener en ese tiempo de horas x recompensa o necesitas reducir la ganancia o aumentar el precio de las cosas pero cuando tienes esa línea ponemos un caso imagínate que quieres que cada hora de juego empeñada por un jugador el jugador gane 100.000 a veces y ahí esté el baremo planteate entonces qué misiones tienen x durabilidad acorde a ese dinero qué mecánicas tienen x duración para vender o hacerlas y que den ese dinero tradear fps combatir ser mercenario ser un investigador lo que tú quieras pero que esas misiones si den denotan media hora te den 50.000 si denotan la hora completa te den 100.000 si hacer el salvaje de una nave son dos horas que te dé 200.000 si un viaje de trader tarda media hora te va a dar 50.000 más la inversión o más lo que te tienen que dar los commodity pero plantéatelo en base a un tiempo si quieres que los jugadores sigan ayudando en el desarrollo y facilitarles el trabajo en vez de 100.000 dales 500.000 pero que sea equitativo que una persona que es médica gane lo mismo que una persona que le gusta el salvaje que gane lo mismo que una persona que hace bounty hunter y que gane lo mismo que cualquiera que hace un delivery así es como funciona un esquema de ganancia en un juego y no le das un privilegio a una mecánica que realmente acabar de sacar para que luego la gente te tache de que lo haces porque quieres vender las naves no me parece justo y los números y las cuentas de este año dan y demuestran que no es necesario vender ni hacerlo así vale pero con el cambio que has hecho y el nerfeo que le has hecho a la reclaimer no van bien los tiros no hace falta quitarle la nube es un barco gigante ¿por qué le vas a quitar la nube? lo que no tiene sentido es que en el tiempo que raspo la nave genere una caja 10 veces más lento y valga la mitad de una que genero instantáneamente y encima lo único que tengo que hacer es colocarla no tiene sentido ahí va la cuenta que te he comentado en tiempo si raspar se tarda el triple esa caja tiene que valer tres o cuatro veces más que la otra que se genera instantánea y si tú la otra la quieres valorar de una manera como sea vale el día de mañana va a ser la caja que construirá o edificará me parece genial pero es que ahora mismo ni se construye ni se edifica con lo cual revalorízala y si en el tiempo de la mecánica que es simple y no puedes adelantar nada más ahora o hasta que lo adelantes pon el precio de la caja acorde al tiempo que cuesta conseguirla y así fomentas que se raspe el casco porque da más dinero porque se tarda más porque es más rentable es una manera de verdad de ver esto que a día de hoy no lo hay en el juego ¿cuánto de su tiempo dedica a raspar frente al rescate estructural? ninguno ya no raspo la nave porque puedo directamente destruirla y las cajas que me dan valen el doble y hasta que eso no se modifique no tiene sentido si busco grindear raspar el casco si lo hago es por puro entretenimiento sin mirar lo que me pueda llevar allá lo que pueda llegar a ganar ¿cuál es tu cambio favorito en el ciclo de salvamento actual? mi cambio favorito es que pueda hacer desaparecer esa nave de verdad me siento como un recuperador me siento un yagua loco puedo coger la nave y hacerla desaparecer me parece genial la destruyo independientemente de que sea una mecánica simple pero me parece genial el poderla totalmente desarmar con su carga de dentro me la llevo sus armas me la llevo la chapa se la quito y encima la destruyo para mi de 10 que es lo único que le gustaría cambiar en el ciclo de recuperación actual posiblemente la mecánica de destrucción estructural sea muy simple y quiera añadirle un tipo de complejidad me explico me gustaría que todas las imágenes de lore que hemos visto hasta ahora se cumpliera alguna que saliera un láser que esa estructura y separación o fragmentación que hay ahora mismo en las naves tuviera que hacerla yo con un rayo tuviera que partirla yo dibujarla yo en ese tiempo y cuando la completara evidentemente la parte se partía pero bueno es una idea y espero que el día de mañana ese cúter industrial gigante se vea también en las naves de salvage si pudieras agregar algo a la cara de reclaimer como se opera la garra que se vería la primera es que se pueda mover no se puede mover no la puedo mover yo tiene que mover la nave el piloto yo la dejo fija eso no puede ser coño que es una garra tengo que poder moverla aunque sea un mínimo un mínimo de movimiento pero tengo que poder ya que agarre una cosa sería la leche que tuviera un tractor bin sería la leche pero si no lo tiene al menos que la pueda mover y orientar de la mejor manera posible jugaras al nuevo rescate solo en grupo o bueno jugaras solo en grupo y usando que barco me encantan los dos aunque la vulture sea única y exclusivamente para un jugador y pueda llevarla a dúo considero que la rentabilidad está en un jugador y pido honestamente que vaya a la parte de alquiler el día de mañana igual que la prospector y la gente pueda conocer este tipo de mecánica sin tener que farmear x millones de auce para poderla comprar in game quitando eso evidentemente siempre jugar con gente este juego solo merece la pena si lo juegas con comunidad y si no la tienes tienes aquí abajo el enlace de arca que estamos totalmente encantados de conocerte y de que nos cuentes como es tu experiencia en el universo muchas gracias por tu aporte construí una gran medida garantizar que funciones importantes como estas terminen siendo la mejor experiencia posible y esa es la parte que a mi me encanta el poder decir y el poder comentar para aportar algo de luz sobre todo esto espero de verdad que evolucione y que evolucione bien pero como os cuento cambiar valores solo afectan si esos valores influyen en el tiempo y en el dinero de la mecánica formato actual luego métele lo que quieras pero ahora mismo solo enfócate en eso y balancea un poco más lo que algunos dicen que es economía y otros dicen que no por mi parte gente nos vemos mañana desayuno de Ciudadano Leo Padre gente feliz día feliz lunes o feliz martes cuando me estés viendo y si me estás viendo el martes entro al directo que estaré por ahí enredando siempre en esta nueva versión de la 3.22 un placer gente hasta mañana bye 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 Gracias por ver el video.